Oh, 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 yeah, 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 oh, 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 baby, hoy yo te quiero ver, ven, da una noche de travesura, por favor, que ya yo estoy en alta, yeah, y tú te dejaste ver porque te celó, baby, yo te quiero ver, no digas que no, tú sabes que conmigo se siente mejor, andalo una noche solo tú y yo. Baby, yo te quiero ver, es que tu foto me dañó la mente Quiero comerte, quiero meterte Una diabla, un asesino es usted Quiero comerte el pecado de muerte Es que como te quedé ese pantalón Esa camisa enseñando medio melón Imagínate en la cama, baby, tú y yo, tú y yo Y el arrebato, mirando tu retrato Vuelvo y me maltrato en ti pensando Tú ya me estás matando Baby, yo dime cuándo Como Rosalía, tiene un piquete de altura Vuelvo y tú estás bien dura Y como Talía, la belleza te dura Que odio calentura Es que tu foto me dañó la mente Quiero comerte, quiero meterte Una diabla, un asesino es usted Quiero comerte el pecado de muerte Es que como te quedé ese pantalón Esa camisa enseñando medio melón Imagínate en la cama, baby, tú y yo, tú y yo Tira un día, andame a la verde Que yo tengo un par de cosas para hacerle Pónteme en alta, ponte rebelde Andamos burlao, borrado de billete Y yo que estoy en la mía Como cartoon puesto pa' la abejería Prende el curso, prende la sativa Que eso es lo que te activa Andamos por ahí como si na' Explotando el ticket, no me importa na' Montando a la baby en el canal Yo sigo tranquilo, aquí ustedes no llegan Baby, hoy yo te quiero ver Ven, dame una noche travesura, por favor Que ya yo estoy en alta, yeah Y tú te dejaste ver porque te celó Baby, yo te quiero ver, no digas que no Tú sabes que conmigo se siente mejor Anhelo una noche solo tú y yo John Patiño Solo tú y yo John Patiño Solo tú y yo El Ray Cel Dímelo ayeron Dímelo a Turi Fuego, yeah El Protonismo Aqua Rose Records Fuego, yeah Cocina Ayuda No 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 Yes No 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 ini